En el día de la fecha se han reportado 30 nuevos casos, lo que es en un total de 568 casos. En estudios se encuentran 404 casos, pacientes dados de alta 410, descartados 1.500, 15.218, perdón, y fallecidos continúan 7 personas. En cuanto a la distribución de los casos, queremos remarcar que 16 corresponden a la ciudad de Rosario, 7 corresponden a la localidad de Zavalla, 3 a la localidad de Villa Constitución, 1 a la localidad de Pérez, 1 a la localidad de Florencia, estudiado en otra jurisdicción, 1 a la localidad de Rondam, 1 a la localidad de Campo del Medio, de los cuales, en el total de los 30 casos, 22 casos han sido confirmados con un nexo estrecho, 5 se encuentran en investigación y 1 con antecedente de viaje.